Hola, mi nombre es Mario Guadarrama Salazar, trabajo en la Normal de Valle de Bravo. En esta nueva etapa de Viralicemos la Lectura, Serendipity nos permite traer a la mente varios de los textos que han estado presentes. Por ejemplo, en la secundaria tuve la oportunidad de leer varios libros. Recuerdo con bastante interés La Vida del Buscón Don Pablos, un libro que a la fecha conservo. Más adelante, ya en licenciatura, pude leer lo que es Ayaun Paul Sartre y su existencialismo me hizo entender cómo el derecho de las personas es un derecho inalienable. Allá por 1995, iba terminando la maestría en tecnología educativa. Un poquito cansado de lo que era leer cuestiones pedagógicas, cuestiones didácticas, cuestiones metodológicas, encontré un libro que me llamó mucho la atención, El Perfume, de Patrick Suskin. Bien, este libro marra cómo la vida de Jean-Baptiste Grenelly, asesino de muchachas, logra convertirse en un renombrado perfumista, romando las aromas de sus víctimas. Para mí, me robó el interés. Es un libro que leí en tres días. Es un libro que me permitió conocer más sobre lo que implica la mente humana. Ahora, cuando pasa cierto tiempo, lo vuelvo a leer y sigue siendo para mí una joya. Les recomiendo que lo lean. El Perfume de Patrick Suskin. Gracias. Gracias.